¿Qué es el avance de la Expo? Los sanitarios que estaban en muy mal estado, los accesos, queremos que sea una feria de lo mejor posible, que la gente se sienta contenta, que se esté motivada. Hemos estado viendo a todos los sectores, artesanos, el área forestal, para que estén ahí exponiendo lo que ellos hacen, lo que ellos fabrican. Creo que eso va a ser de gran interés para la gente que nos visite de los diferentes municipios. ¿Los ganaderas también participarán? Claro que sí, ya la exposición ganadera se está adelantando mucho, ya está la nave casi lista, estamos viendo todo lo que se refiere a los alimentos, que tengan una condición favorable para que la exposición luzca y que sea una feria de las mejores. Es la intención que traemos los que estamos participando en ella. El presidente, el DIF siempre participa en esta feria, ¿cómo va a participar en este caso? Pues están preparando también ya para la muestra gastronómica, en donde los mejores platillos de la región, que tengan oportunidad la gente que viene de fuera de probar lo que aquí tenemos de comidas típicas y regionales. Y bueno, pues ya están andándose a la tarea, todo el mundo está participando. Yo pues veo con mucho entusiasmo a la gente, a los compañeros de equipo, todos están solidarizados para que tengamos una feria en muy buenas condiciones. Presidente, en ese mismo sentido se está cuidando todo lo relacionado a los juegos, sobre todo por la diversión de los niños, ¿no? Se señalaba ya también. Claro que sí, mira, estamos platicando con la Feria Internacional Vega, que pues tiene juegos muy seguros y queremos que no pase ningún accidente. Estamos viendo también las posibilidades de que, bueno, pues aquí en Tectan, en toda esta temporada, la seguridad se pueda reforzar, ¿no? Estamos invitando a que pues tengamos retenes en los accesos a la ciudad y que la gente se sienta segura, más que nada. Que venga a una feria y con su familia, que pues tenga la seguridad de que todo va a estar tranquilo. Vamos a estar muy pendientes, vigilando que todo esté en orden. Presidente, por otro lado, sabemos que ha estado el fin de semana trabajando, supervisando las obras, en relación a los caminos, a todas las obras que ya se están poniendo en marcha. Sí, Guillermo, mira, debo decirte que los fines de semana pues me dedico a eso, ¿no? A recorrer y a revisar en las rutas donde está la maquinaria trabajando. Hay mucho avance, tenemos más de 200 kilómetros rastreados. Estamos revistiendo los caminos donde no se puede rastrear, pues le echamos material, ¿no? De la región. Y bueno, pues yo veo a la gente de la sierra muy contenta. Tú sabes perfectamente que los reclamos y lo más prioritario para la gente que vive en la parte altimedia de la sierra pues son los caminos. Eso les permite pues cuidar sus vehículos, les permite tener un acceso rápido a la población. Y bueno, pues en una enfermedad, pues les permite también que no fallezca nadie porque los caminos, estando buenos, pues el tiempo que se hacen de un pueblo o de una comunidad a la población, pues es más poco. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que la gente en tiempo y forma se le entre en sus caminos. Hoy más que nunca yo me comprometo a que no quede una sola comunidad, un solo pueblo de la parte media y alta de la sierra sin que no tenga su camino en buenas condiciones. Era uno de los compromisos más fuertes que traemos y bueno, pues en esta administración es lo que vamos a hacer. Todos los días que se requiera y toda la maquinaria que tengamos que poner va a ser para estos lugares, para que estén en buen estado sus caminos. Es algo así como anticipándose, ¿no? A la temporada de lluvias que es donde se descomponen normalmente los accesos. Claro que sí. Mira, la gente quiere un camino en cuanto deja de llover para que puedan aprovecharlo. Bueno, nosotros, te digo, llevamos ya un avance como de un 70% de todos los caminos de la parte media y alta de la sierra. Vamos a terminarlo al 100%, vamos a hacer sus cunetas para que cuando vengan las lluvias de nuevo, bueno, pues les duren más. No podemos hacer lo que siempre se hace, ¿no? Que vamos a hacer un camino ya cuando va a llover de nuevo y bueno, la gente ya no lo aprovecha y el costo es el mismo. Por eso nos dimos la tarea desde que entramos a la administración a empezar a reparar estos caminos que, te digo, van ya muy adelantados y estamos próximos a terminar en el mes que entra más o menos.